Es una inauguración, como usted dice, de una oficina muy esperada por nosotros. Usted se imagina que nosotros funcionábamos con nueve concejales en la Florida, primera cuadra, luego nos vinimos en el 88 a lo que era el casino, acá en la avenida Líbano, un edificio que no estaba adecuado para el funcionamiento del consejo, pero bueno, primero 19 concejales, después 21 concejales, y siempre trabajamos y nos adaptamos cubriendo parches, digamos, a la necesidad de edilicia, y es bueno que ahora la parte administrativa tenga la oficina como tiene que ser, es decir, con los escritorios, la silla, cables de internet, de teléfono, todo acorde a las necesidades actuales, digamos. Nosotros no terminamos acá, como tampoco empezó acá, desde que vinimos al edificio este fuimos pidiendo, a veces los presidentes dicen, nosotros somos un haba de paso, ustedes son los que se quedan, nosotros venimos un año o dos años a la suma y nos vamos. Pasaron presidente importante como Gustavo, que hizo historia, como Vidal Casa, que hizo historia, que fue el último que hizo una gran inauguración acá, como Miguel Iza, como el mono Pérez Alcina, muchos presidentes que hicieron, algunos no hicieron y algunos se hicieron, pero no son como ellos dicen, que son haba de paso, lo que hoy se inaugura, eso queda, queda para siempre, para nosotros y para los empleados nuevos que vengan. ¿Queda pendiente, Luis, todavía? Queda pendiente lo que se inaugura hoy, toda la parte administrativa, en la época de Vidal Casa se inauguró toda la parte de presidencia y de secretaría. Queda la parte más importante para la cual el Consejo Deliberante, ustedes saben, es el área legislativa, el área legislativa donde está comisiones, donde está digesto, donde está información legislativa, donde está despacho legislativo. Esa es la próxima etapa y ya teniendo lugar en la planta alta, porque se va la parte administrativa, está el compromiso y el presupuesto como para una segunda etapa de esta gestión. Y un mejoramiento importante con lo que fue también la instalación del gas natural, que mejoró mucho la situación también de los empleados. Sí, como le decía al principio, este es un edificio viejo, un edificio que no está adaptado, un edificio que los residuos cloacales iban al río, un edificio que nunca tuvo gas, que siempre nos manejamos con garrafas, y eso hace al ambiente porque la calefacción es importante. Así que ahora, este año se pusieron las conexiones de gas natural para abajo, el tendido de las calles que viene de la avenida Líbano, y bueno, pronto vamos a tener calefacción para el invierno que viene, estaremos un poquito más calurosos. Hoy la inauguración, ¿cuándo comienza a funcionar? ¿Cuántos trabajadores van a estar allí? No, empieza a funcionar la parte de contable, la parte de tesorería, la parte administrativa, son aproximadamente 30 empleados que van a cambiar la oficina si vienen de planta alta para planta baja y con este edificio. Luego será la segunda parte de la parte administrativa, que es la parte personal, y también, bueno, después empezaremos con la parte legislativa. ¡Gracias!